Decenas de migrantes y activistas llevaron a cabo la Posada Sin Fronteras, justamente en la valla fronteriza que divide a México y Estados Unidos. Precioso. Y ahí cantaron villancicos y transmitieron un mensaje de unión y de esperanza. Agustín Olay nos tiene toda la historia. Agustín, adelante. Estas regas son las que nos separan de nuestras familias. Con nostalgia y tristeza en sus ojos, Juan, como cientos de migrantes, sueña con abrazar a sus seres queridos en estas fiestas de fin de año. Pues desgraciadamente no puedo ver a mi familia. Y pues me da tristeza mirar que nada más aquí la persona. Cantaron como si no hubiera frontera. Sus voces, más que sus manos, traspasaron el muro que divide a México y Estados Unidos. La iniciativa la tuvieron organizaciones civiles, activistas y migrantes, que celebraron este fin de semana una simbólica posada navideña en Tijuana, Baja California. Es tratar de llevar un mensaje de amor hacia los migrantes, de solidaridad, de unión, de esperanza. Tomados de las manos, formaron un círculo en ambos lados de la valla, vigilados muy de cerca por agentes de la patrulla fronteriza. Después, cruzaron una puerta que simbolizaba el tan anhelado acceso libre entre los dos países. Un tema que aseguran sigue siendo un sueño. El tema de migración está muy lejos para resolver y hay mucha gente sufriendo todavía. Comieron tamales y compartieron sus historias. Las de migrantes, las de cientos de personas que todos los días se arriesgan buscando una mejor oportunidad de vida. Miguel viene desde Hidalgo y dice que en enero tratará de cruzar la frontera. Y ojalá Dios quiera que sí logre pasar para ver qué suerte nos toca por allá. La posada terminó con una plegaria en la que aseguraban que todos en ambos países serán seres humanos, tratando de darle lo mejor a sus familias. Jessica. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.